Trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron una marcha y manifestaron que están en contra de la nueva reforma, además de expresar inconformidades en sus labores de que fue aprobada. La manifestación se realizó cuando Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión como nueva presidenta de la República y con la finalidad de que ella sí se acerque a los empleados del Poder Judicial Federal a escuchar sus peticiones, así lo afirmó Juan Carlos Vázquez Medina, secretario del primer tribunal colegiado del 15º circuito. Algunas de las afectaciones son sus prestaciones laborales que sean garantizadas exactamente como se encuentran estipuladas, sin ninguna reducción o modificación. El secretario del primer tribunal continuó diciendo que tienen compañeros que durante mucho tiempo no han tenido un aumento significativo de salario, aun cuando han aumentado el salario mínimo a nivel nacional. Expresó que ellos tienen carrera judicial. Esta les respalda desde que iniciaron a laborar en la dependencia, donde inician en el primer eslabón hasta el último que es para acceder al cargo de magistrado. Con sus prestaciones, con la forma en que van a trabajar, hay algunos compañeros que ya han decidido retirarse, han decidido jubilarse, muchos titulares que también les están abriendo la puerta para que ellos ya se empiecen a retirarse, empiecen a ir, precisamente por esas presiones, porque siguen y siguen y siguen los constantes ataques del Ejecutivo, o en este caso del Poder Legislativo también de las amenazas y los amagos de decirles les vamos a bajar el sueldo, les vamos a reducir esto, pero luego por otra parte dicen, no, los trabajadores no los vamos a tocar, ah, pero sí les vamos a hacer esto. O sea, hay mucha información que está siendo tergiversada por los propios legisladores o las personas que están a cargo de ejercer esto, pero lo peor del caso es que no nos escuchan, no estamos siendo escuchados, no nos abren la puerta, no nos dejan dialogar, no dicen, ah, ¿sabes qué? Me voy a sentar con los trabajadores. Nosotros, legisladores, nos vamos a sentar con los trabajadores para ver cuál es su problemática y que nosotros los vamos a garantizar. O sea, ellos nada más se limitan a decir, ah, en el décimo transitorio, ahí dice que no se les va a violar nada. Pues sí, pues una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas y lo garantices. Y eso es lo que no se está haciendo y eso es lo que estamos reclamando aquí. Con esta nueva reforma a los trabajadores ya no se les aplica el derecho de ascender a magistrado o juez a través de la carrera judicial. El punto de reunión de los manifestantes fue el monumento a Vicente Guerrero sobre el Boulevard Adolfo López Matos y terminó las instalaciones del Poder Judicial Federal en Mexicali. Cabe mencionar que esta manifestación es a nivel nacional. Esto quiere decir que en otros estados de la República también se realizó dicha marcha. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.